Y este es el mundo de Mafalda. ¿Pero qué haces así, tú? Te vas a resfriar. ¿Resfriar? ¡Ach! Sí, señor. ¿Y eso? Nada, el guille en versión completa huyendo de la censura. Luego de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que cuando sea grande voy a ser especialista. ¿Especialista de qué, Miguelito? No lo tomes a mal, mamita. Pero es la primera vez que veo salir agudezas de tu boca. ¿Qué se le dice a la señora, guille? ¡Tacaña! ¡Ja, ja, ja! ¡Entra, vamos! Hacerme pasar semejante ridículo. Mira qué decirle, tacaña, a la señora que te dio una galletita. ¿Qué querías? ¿Comerte el paquete entero? ¡Ti! También este pobrecito ve que la señora está teniendo todo un paquete y le da solo una galletita. ¿Tú qué quieres? Es como si Drácula mirando a un gordo tuviera que conformarse chupando un mosquito. ¿Ves? Este es el palito. ¡Ah! ¿El palito de aboyar ideologías? Estás equivocado, Felipe. No soy ninguna pesimista detractora de la humanidad. Y entiendo muy bien eso que tú dices, que cada cual, por poco que haga, pone su granito de arena. Lo que no entiendo es esa manía de ir a ponerlo justo dentro del ojo del prójimo. Veremos qué opina Guille de la resbaladilla. Veremos. Ete, tobogánete, ti, lindo. Despacio, Guille. Uta, nene, ti, lindo, tobogán. Papá, por lo que dice el diario, ya veo que es algo así como un loco. Pero dime, ¿qué cosa exactamente es un maniático sexual? Aquí viene el Felipe, el super hipnotizador. El a dos días, mi grito. Hace 20 grados bajo cero. Sentís mucho frío. Mucho frío. Empiezas a temblar y a temblar. Y, y... Salud. Chut. Gracias. Recorté esta noticia para ti, Manolito. Kent Frost, millonario australiano, sufrió un colapso cardíaco producido según los médicos por exceso de trabajo. ¿Qué me cuentas? Millonario y matarse trabajando. Y hay bestias así. Una vez que le toman el gusto a los millones, no pueden parar. Quieren tener cada vez más. Y más. Y más. Cada vez más millones. Más. 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 Los precios del mercado internacional y las trabas aduanales impuestas por otras naciones ahogan nuestras exportaciones y deterioran nuestra economía. También, qué mala pata, justo a nosotros vienen a tocarnos un mundo lleno de países extranjeros. Más. 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 Gracias por ver el video.